¿Cuántas veces has visto la repetición de tu gol? ¿Habías ya practicado antes remates desde afuera? ¿Era una indicación del profe o solo como que en el momento te animaste a hacerlo? Siempre, siempre practico remates de afuera, igual en esa posición donde estuve siempre caen rebotes, siempre tienes que rematar de afuera ya que es un recurso. ¿En el primer tiempo te hacen jugar un poco más retrasado de lo que normalmente juegas? ¿Te sentiste cómodo o de hecho prefieres estar un poco más adelante? Sí, es una nueva posición, ya la había jugado, pero era como un recambio, pero ahora lo jugué del principio del partido. Al principio como que conociendo la posición y bueno ya en el transcurso del partido creo que me fui acomodando y bueno, traté de hacerlo mejor en esa posición. Y bueno, al final resultaste, o sea, para la FIFA fuiste el jugador de la fecha, ¿no? ¿Cómo te sentiste así? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue cuando te dijeron? ¿Cómo te enteraste? Nada, por las redes, me enteré por las redes, después mis familiares, después mis amigos, pero no, lo tomo igual con mucha tranquilidad, ¿no? Sé que solo fue un partido, no falta el partido contra Ecuador que va a ser muy importante, ¿no? ¿Eres de llevar las estadísticas de los goles que llevas? Porque ahorita, por ejemplo, o sea, en las eliminatorias llevas cuatro goles y ya superaste a algunos jugadores como Carti, como Pizarro, incluso hasta Cueto. ¿Eres de llevar ese tipo de datos? No, no, no sé de llevar ese tipo de estadísticas, solamente llevo las estadísticas de, bueno, de todos los goles de la selección que he podido estar presente, no con un pase gol o gol. Y en la selección llevas, o sea, llevas ahora cuatro goles en los últimos cinco partidos, de hecho en tu club también haces goles, pero no con tanta continuidad como con la selección. ¿Por qué crees que es eso? No, es producto del juego, igual no me llegan las mismas oportunidades que acá, pero uno igual siempre está presente, la busca y trato de dar siempre lo mejor en donde estoy, ¿no? Ahora, de hecho, o sea, tú tratas de dar lo mejor siempre con la camiseta que tengas, pero de hecho debe haber como que cierta motivación especial saber que estás defendiendo la camiseta de Perú, ¿no? Sí, bueno, la camiseta de Perú es especial, es lo máximo que pueda anhelar un futbolista profesional de un país, ¿no? Ya que no luchas por ti solo ni por los compañeros, ¿no? Sino luchas por todo un país, 30 millones de peruanos también. ¿Sientes que de los tres partidos que les queda por jugar, el que viene en Quito es el más complicado? Todos son complicados, los tres que vienen son muy complicados, ahora tenemos que nosotros pensar en el partido de Ecuador ahí en Quito, que va a ser fundamental para nosotros sacar un buen resultado ya. ¿Cómo te viene a ti normalmente la altura? ¿Te afecta? ¿Cómo lo tomas? Al principio, pero eso se va yendo, igual uno tiene que estar preparado para todo, vamos a tener seguramente en el partido momentos buenos, momentos malos, pero hay que saber dosificar y recuperarse lo más rápido posible.